Religiosamente, a las 9 de la mañana, dos de los sujetos salen en su vehículo para ir en busca del tercer miembro de esta banda. Miguel Espinosa Núñez, 65 años, líder de la banda y encargado de marcar a las víctimas dentro de los bancos o centros de pagos. Mantiene antecedentes penales por lesiones graves, vagancia, manejo en estado de ebriedad, homicidio simple frustrado, robo por sorpresa. Está sacando el auto. Víctor Manuel Durán Espinosa, 40 años, es el chofer de la banda. Registra condenas por robo por sorpresa. En paralelo, Emilio se encuentra en la comuna de San Ramón a la espera de que el auto verde pase a buscar al tercer integrante. Estamos en la calle Futalefú, esperando que pasen a buscar a Benjamín Catalán, un señor de avanzada edad que se dedica a engañar a la gente mediante el balurro. Aquí vemos a José Catalán, de 76 años, dejando caer el falso paquete de billetes, más conocido como balurro. Esta misma rutina, José y sus cómplices, la repiten en todo Santiago. Habitualmente pasan cerca de las 9 y 15 minutos un par de sujetos en un automóvil a retirar a este anciano, quien es pieza clave en este engaño. José Benjamín Catalán Urzúa, 76 años, es el encargado de realizar el balurro. Registra condenas por hurto, vagancia, hurto y robo, robo, robo con violencia, hurto, estafa frustrada, estafa frustrada, vagancia, robo por sorpresa, robo por sorpresa. Peñalolén, Recoleta, Puente Alto, Cerro Navia, San Ramón, Talagante y Peñaflor son algunas de las comunas frecuentadas por esta banda. Sabemos cuándo salen, pero su destino siempre es incierto. Lo concreto es que lo hacen todos los días. Ahora seremos testigos de cómo actúa José y sus cómplices. Mientras Catalán está afuera del banco, adentro está Miguel, escogiendo una víctima. José se pasea por afuera del banco, esperando la señal de su compañero. Recordemos que él debiera tener el paquete de billetes que después arrojará al suelo para engañar a la víctima. Miguel sale del banco detrás de varias personas. No sabemos quién es la víctima, pero es evidente que ellos se están coordinando, porque segundos después José se mueve rápidamente al acecho de alguien. Al parecer la víctima está cerca. No sabemos si es la mujer de mochila, pero José tiene en su mano derecha el balurdo. Efectivamente, la posible víctima era la mujer de chaqueta negra y mochila. Nos movemos rápido para impedir que le cuente la falsa historia. Ese día saliendo del banco, en el momento del semáforo, al dar verde, quise cruzar, pero sabía que había una persona que era más de edad y le dio la opción a pasar. Al cruzar el otro extremo del semáforo, recogió algo de dinero. Dice que qué vamos a hacer con la plata que nos encontramos. Entonces le dije yo, ¿usted se la encontró? Es suya. Entonces él me pidió que qué podíamos hacer, porque era demasiada. Entonces yo lo miré y le indiqué con la mano que los billetes eran falsos. ¿Qué pena por usted? Le dije, porque los billetes son falsos. La desconfianza fue por lo mismo, porque es imposible que alguien de la nada aparezca a regalarle mucha plata a uno. Este caballero que ven acá es el que intentó hacerme el balurdo y no lo logró. Por lo que yo me di cuenta era muy atento, muy agradable y muy caballero. Y quiero que se den cuenta de eso las personas para que no caigan en su tramo.